hola hola saludos cordiales bienvenidos al canal de ferpc y diseño gráfico ferpc móvil bueno deciros que esto va para dos canales bien pero y antes de nada vamos a deciros algo que va a venir muy bien sabes que microsoft son dry se conecta continuamente sobre todo se sincroniza de tu móvil sobre todo y al final acabas teniendo un montón de fotos que no saben ni que tiene de vídeos y whatsapp incluso y todo lo que te envían y luego te pone microsoft son dry para ponerte su almacenamiento está lleno compre 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 pues quédate aquí porque te vamos a decir cómo saber cómo poder eliminar enseguida todos los archivos de on dry pero antes de nada adentro vídeo bien para eliminar los archivos de on dry vamos a abrir nuestro google chrome en el ordenador que lo podremos tener sincronizado con el pc sincronizado quiere decir que todo lo que cargamos aquí se nos va a cargar podríamos saber google drive o google fotos pero yo os aconsejo que abráis google drive le dais en google drive y aquí vais a ir almacenamiento y fijaros 83% de almacenamiento y ya nos ponen aquí que paguemos dinero durante tres meses 0,29 al mes durante tres meses o liberamos espacio pues le damos aquí a liberar espacio fijaros que ya yo he bajado porque he quitado un vídeo que tenía grande hace un poquito tenía 83 ahora tengo tengo esta parte de aquí que me queda un 83% almacenamiento lo vais a dar en liberar espacio y fijaros aquí vais a tener para liberar fotos y vídeos grandes correos de spam que esto tampoco suele ser mucho y correos adjuntos grandes entonces podéis darle a fotos y vídeos grandes por ejemplo también tenéis google fotos por aquí gmail y google drive llevar espacio por también podéis ir a google fotos pero yo me voy a ir a voy a ir a google fotos y fijaros aquí en google fotos fijaros que se los almacenan aquí tenemos un vídeo tenemos otro vídeo y todo lo que hacemos con la cámara no lo va poniendo aquí vamos yo voy a dejar estos tres vídeos porque no sé lo que son ahora mismo pero voy a eliminar lo que lo otro que posiblemente ya no lo necesite aquí y aquí vais a tener la ventaja de que vais a ver mejor lo que tenéis en el móvil por lo tanto no está mal sincronizar on drive que vuestro móvil se va a quedar vacío bueno vuestro móvil no sé si se quedará vacío tendréis que echarle un vistazo al móvil tampoco creo que se vaya a quedar vacío vuestro móvil por eso vamos a darle aquí en mover a la papelera que sepáis que esto va a estar un tiempo en la papelera se eliminan al cabo de 30 días le damos en mover a la papelera y vamos a eliminar hemos recuperado 5 gigas y esto tardará un poco en actualizarse fijaros que me sigue poniendo más aquí tengo de cuando me operé luego podemos revisar los rodeos adjuntos grandes vamos a darle en revisar y tenemos aquí un rodeo adjunto grande vamos a darle en eliminar eliminar permanentemente hemos recuperado un poquito por aquí los de los electrónicos en papelera no hay nada y con los de spam damos atrás y ya hemos recuperado ahora tenemos 7,35 de 15 gigas y así iréis eliminando claro que desde aquí podéis ir a google fotos a jemail para vuestros correos o a google fotos por ejemplo vamos a google fotos nuevamente y aquí en google fotos vais a tener las fotos que están sincronizadas que vais haciendo con el móvil bien vamos a seleccionar unas cuantas fotos nos ponemos aquí en el aspa este y podemos eliminar fotos así entonces yo me voy a quedar aquí un poco más eliminando estas fotos voy a darle aquí a mover a la papelera las seleccionáis todas y le dais eliminar definitivamente y así hemos eliminado esos archivos vamos a jemail si nos hemos perdido vamos a google drive nuevamente para ver cuántos archivos tenemos y vamos a almacenamiento y vamos a seguir liberando fijaros 6,5 gigas vamos a google fotos y vamos a almacenamiento fijaros que ya no nos pone que eliminemos nada sino que podemos ir aquí a liberar espacio y aquí ahora nos pone fotos y vídeos para avisar vídeos grandes de 6 gigas revisar y tenemos vídeos por aquí que tenemos que revisar mostrar más vamos a google fotos que donde tenemos mostrar más y os recomiendo que si no lo veis desde aquí que vayáis a google fotos directamente y desde google fotos eliminéis las carpetas porque aquí es que se va a sincronizar con vuestro móvil yo por ejemplo todo esto que no lo necesito ya porque lo hemos vendido dándole desde arriba hasta abajo marcándolas y dándole aquí en eliminar definitivamente mover a la papelera estamos en google fotos ahora salimos 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 y fijaros que lo mejor es que cambiéis y vayáis a google drive y aquí en google drive vais almacenamiento nuevamente fijaros ya sólo tengo ya tengo 6,5 gigas de 15 ya vamos teniendo un poquito más poder liberar espacio y lo siguiente que tenemos que eliminar son los fotos y vídeos grandes y para que no se os llene todo lo que tengáis en vuestro pc suscribiéndote a mi canal te seguiremos enseñando muchos truquitos para ti un saludito a todos y adiós adiós dudas comentarios dejamos en la descripción del vídeo bye bye i